Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Feliz domingo, feliz domingo para todos. Bueno, pues ahora las cosas se están poniendo a peso en el Partido Acción Nacional. Todos contra todos, todos enojados, todos peleados, peleados contra Ochoa que es del PRI, peleados entre ellos, ya le dijo Margarita al señor Anaya, están pasmados ustedes, por eso no avanzamos. Bueno, pero ¿qué está sucediendo y qué está pasando? Todo esto tiene que ver cuando Anaya declara estado de guerra en contra del PRI. ¿Pero por qué? Porque el PRI, bueno, pues ahorita tiene en las redes todo lo que son los trescientos ocho millones de pesos del suegro, de todo lo que se robó en los catorce años en que ha sido presidente del PAN Anaya, y Anaya está furioso, 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 diciendo que eso fue cierto, que es una calumnia, que lo que tratan es de bajarlo. La guerra sucia ya empezó, pero la guerra sucia no la va usted a ver en televisión, no la va a ver en la radio, la va a ver en las redes. Es que es lo interesante de las redes, es que esto es lo que no han calculado los partidos políticos, los partidos políticos están pensando cuántos spots meto en la televisión, cuántos spots meto en la radio, eso, pues eso a lo mejor les puede dar rating a ellos pensando en la forma tradicional del pasado, pero si quieres criticar y si quieres pelear, si quieres discutir, si quieres atacar, si quieres rebatir, todo, todo lo que tiene que ver con estos nuevos tiempos, no lo puedes hacer más que en un solo lugar, en un solo lugar y ese lugar es las redes. ¿Por qué las redes? Pues porque es el único, no hay otro, no hay otro y otro, no hay otro, pero ¿qué va a pasar ahora con las redes? Pues yo no sé qué vaya a pasar con las redes, pero las redes parece que va a ser en lugares donde va a ser lo de los espectáculos, porque ahora sí, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que va a estar sucediendo porque nadie se va a poner de acuerdo, nadie dice nada, todos están preocupados, todos están inquietos, todos están angustiados, pero lo del Partido Verde todavía me tiene sorprendido, el único que va ganando se llama Partido Verde, el Partido Verde es una monserga, no es otra cosa más que el apéndice del PRI, punto. Y el niño verde, pues ha ganado muchísimo dinero con ese partido, ¿por qué ha ganado tanto dinero con ese partido? Porque ahí nada más va de rémora y para donde se mueve el PRI, ellos van, y para donde no se mueve el PRI, ellos no van. Pero este, lo que llama la atención enormemente, es de que le están sacando dividendos a esto, llevaron a los aspirantes a la presidencia de la república, les pusieron el chaleco verde y papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sirvió para maldita la cosa eso que acaba de hacer el PRI de sentar perdón el verde a unos cuantos esos cuantos estando ahí jaló más la atención llamó más la atención yo no sé si porque los pues los uniformaron porque tú llegas con tu chamarro llegas con tu saco o llegas con lo que tú llegues pero este no necesariamente tienes que llegar a ver qué pasa no a ver qué sucede porque aquí el problema de todo esto es que pues te dicen oye te quieres quitar eso porque te voy a poner la bata para que te revise el médico hasta ahí estoy de acuerdo pero aquí no había revisión de médico aquí no había absolutamente nada aquí lo que ha venido sucediendo lo que está pasando es de que pues lamentablemente se dio el PRI y todos aceptaron ponerse la verde cuando ellos son los rojos bueno pues ellos son los ganadores y yo creo que eso ya quedó ahí qué va a pasar ahora con los aspirantes a la presidencia yo les iba a platicar algo de una comida esta comida tiene muchos asegúnes y yo creo que muchas aristas pero hay que irla viendo tal cual antes cuando se peleaba un priista con otro priista iban al champs elicé esto era hace 20 años ese era el aparador entonces llegaban se sentaban en la mesa principal y todo mundo tenía que ver mira están haciendo las paces y esa era la nota y recuerden que entonces como no había redes sabía que sacarles una foto o llegaban los periodistas a hacerles pues una entrevista banquetera así se llama pero y qué pasa ahora pues ahora no es no existe eso ya eso ya eso ya dejó de existir hace mucho qué pasa ahora bueno pues ahora pasa algo diferente y algo distinto lo distinto es esto que pues tienen que verse en algún lugar o en algún sitio y la comida de claudia de claudia ruiz macié era ideal 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 qué pasó con esta comida en esta comida hay que irla viendo este desmenuzando candidato por candidato en el cumpleaños de claudia este ruiz macié claudia ruiz macié salinas de gortari puta que ha pedido tan largo son 24 apellidos y bueno estaba eruviel pero el hubiera es aspirante porque le pusieron el hubiera como aspirante a la presidencia no es cierto emilio gamboa dijo que está haciendo su mejor esfuerzo fuera fuera lo invitó seguramente por ser gobernador pero si lo invitó a este por ser gobernador porque no invitó a los otros gobernadores porque a lo mejor no son sus cuates o porque con este si tiene alguna simpatía vámonos con el otro enrique de la madrid pues lo invitó porque lo invitó pero este también está haciendo su mejor esfuerzo ya me parezco al gamboa bueno me pasa lo cachetón y lo millonetas porque se gusta como ha robado la naga después de penarro si está ahí estaba pepe narro pero ya sabe usted que no es que deberás es muy buena persona pero ya es una persona de edad y eso es así como bien complicado estar con otra generación completamente diferente y había uno que tiene una particularidad su nombre aurelio nuño pegado así pero pegado hilvanado a enrique 8 para donde iba enrique iba nuño recordemos recordemos que el señor nuño es el candidato de salinas de gortari hasta ahí vamos ya bien pero porque todo nos iba con enrique 8 que es un pil mama o es una nada porque no se despegaba que no quería hacer el ridículo o no quería que lo asediaran todos porque es el gran favorito del bueno del pri pero bueno este vámonos con los que siguen mal yo no fue buscamos iba a ir si está su archienemigo enrique 8 por eso no iba a ir no voy y es mal yo salió en una entrevista hablando de que lo que hay que hacer es una alianza eso sí que ya es el pri ya ni madre adiós mal yo te vamos a extrañar mucho se acuerda que se habían puesto de acuerdo peña le dijo en esta bollo en la otra vas tú pero en la otra vas tú para la pregada porque no le dio nada igual lo de barcelo ebrard con el pg entonces cuidado cuidado con eso de que en esta bollo y en la otra vas tú porque seis años después cambia todo pero este qué pasa con josé antonio mit también estuvo invitado pero no fue no fue si es el del prián como dice el pg prián el prián es de la mafia del poder pues no fue ahorita le digo por qué no fue ahorita le digo por qué no fue osorio osorio si fue si está pero sobre anda como solitaria nadie lo pela y es que de veras no está ni en el grupo de luís ni de garay ni tampoco está en el grupo de carlos arenas de gortari va así como llanero solitario el único el auténtico y además es chinito entonces esto también le favorecen osorio si fue si estuvo luís de garay no voy a ver por qué no fue luís de garay porque él es de pedro aspe y pedro aspe está enojado con carlos salinas de gortari y carlos salinas de gortari es el tío de claudia ruiz macié esto es así como si estuviéramos este ahorita narrando este salgo de espectáculos como si estuviéramos diciéndole a usted bueno pero es que pulano consulta no es perengano porque pique usted que haga de cuenta que estamos en los espectáculos en los después bueno no como maxim good say que lo hace muy bien le mando un beso a maxim pero este pero oiga este cómo podemos estar viendo todo esto de esa forma en verdad yo no lo entiendo no lo entiendo por qué tenemos que verlo así pero bueno este pero qué va a pasar ahí samara también ya está para con nosotros pero aquí va a pasar con todo esto pues va a pasar algo muy raro y muy extraño porque este pues yo diría o eso pienso que ahora este difícilmente va a suceder algo después de esta reunión comida con tanta con tantas personalidades que se odian y se detestan ay cabrón qué pasa con todo esto bueno pues vives usted entonces malo no va a estar mal ya a malo ya vean en otro partido personal a ver en una alianza pero con quien es que malo ya no tiene grupo es como ahorita margarita 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 quiere ir en una alianza pues irá en una alianza sola con calderón nada más porque quien la vale con quien va a ir a la alianza es que antes decían vamos en una alianza pamper de verdad ya no no están en alianza pamper de después entonces pues claudia esta fue su comida pero qué va a suceder con los candidatos del pri como que todos estamos así particularmente preocupados yo no creo que estemos preocupados fíjese que yo creo que tampoco estamos interesados en una pichera vela de televisa este viejo como molesta a los pobres no le hagas caso a emilia escárraga no le hace esos mensajes son nefastos en contra de televisa manlio efe ay mira malo no porque vas a ver malo que va a querer ser presidente y el pegue va a querer ser presidente estamos jodidos ahorita le platico lo de la sheinbaum porque la de la sheinbaum trae una cola que le pise terrible hay el pez se va el martes se va a california a presentar su libro de tron quien está manejando la las campañas al pegue aquí vas a seguir vas a ser el rey pero bueno bueno ya tiene usted de esto de de mí pero pero vámonos ahora con sheinbaum vámonos con sheinbaum lo de sheinbaum está muy interesante porque ahora si habla de lo que representa la misoginia cuando ella dice claro como soy mujer por eso es por lo que no les gustó y es que esto está así como hay unas declaraciones de de todos estoy hablando de los peristas panistas y los perretistas ni están metidos en esto porque son los únicos que van ganando con todos estos regalazos a ver dice dice sheinbaum acusan de dedazo porque soy mujer si fuera yo hombre nunca hubieran dicho eso no sheinbaum no 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 nadie dijo eso todos avalamos las reglas de la encuesta voy a platicar con monreal lo voy a meter al lado casi casi dijo eso pero a ver yo pregunto esto y si están ahí los estaban todos menos monreal y sale mario delgada dice una señal va a ser mujer y oye cuáles son las preguntas no la sé cómo fue la encuesta tampoco lo sé esto es cómo van a estar de acuerdo todos con la encuesta como dice sheinbaum no es cierto ni siquiera sabían de qué se trataba es más había una expectativa en ese hotel por parte de los periodistas que estaban esperando bueno no sé al director de comunicación o no sea martín no más y bates no podía porque era también aspirante bueno alguien que representara a morena que no fuera el peje porque el peje se encontraba en sinaloa pero no ahora si el peje lo llevó hasta el jueves lo podía haber hecho el martes y lo podía ver el presentado a no porque entonces ya todo no sabía que él iba con sheinbaum quien ganó en esta de sheinbaum ganó pues ya no juan ramón de la fuente que es el cacique de la unam porque él estuvo apoyando y apoyando a sheinbaum y el cacique de la unam es el pepe narro ya leí grave que es el actual rector ellos tienen así controlada yo no sé si ellos tengan que ver algo con eso del narcomenudeo deberían de hacer algo porque el narcomenudeo está muy sencillo para venderlo pues llegas y dice quiero una piedra quiero esto quiero el otro y los dealers están ahí los dealers están ahí pero están en todas las universidades tampoco nos espantemos tampoco nos espantemos pero grabó y dice hay no en la unam no hay droga y no se ve que nunca sales pero la mujer la mujer dice porque soy mujer acusan de dedazo a todo mundo le ha caído nefasto es más monreal se convirtió en la estrella y mire usted que no es querido por la mayoría es detestable por la mayoría por muchas causas no las sé pero ahora todo mundo quiere amor real porque además tuvo una señal que ha dejado pasmados a todos dijeron bueno premio de consolación una senaduría no no acepto a china y porque no vas a aceptar porque no acepto mi ambición no va tan lejos no soy ambicioso del poder bueno se echó un discurso pero no fue porque la pregunta era y porque no fuiste porque no quise y ya se acabó está bien está enojado bueno y qué tal si llega enrique ochoa a la delegación cuauhtémoc y le dice amigo monreal tú siempre fuiste priista de corazón recordamos tus mejores tiempos con salinas porque no te regresa al partido que debió nacer y mira que te lanzamos de aspirante no de candidato a la pues vamos con rosario pero rosario no puede porque tiene un candado pero le debía a ver a ver rosario pon atención a ti te dijeron y te entró lo ahumada y hay sí 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 pues si no puedes tienes un candado ya fuiste jefa de gobierno entonces adiós aquí van a poner pues no tienen a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie por favor de monreal porque los panistas ahora sí que están ahí está muy chistoso los panistas con su caballada no es caballada son puros sonso mire en el pan para la jefatura de gobierno pasó chirgalves en primerísimo lugar son chip por el trabajo que está llevando a cabo en la delegación miguel hidalgo unos dicen que es nefasta y otros dicen que es maravilloso ya sabe usted que en estos no puedes quedar con el cien por ciento con el ciento por ciento bien después viene mariana gómez del campo porque ella está muy emocionada de ser este la jefa de gobierno cuando dijo eso dije puta yo también estoy bien emocionado son las emociones estás una es una furia no es una no no es una feria de pasiones y de emociones yo bueno que lo dijo mariana pero juanito tave no hombre juanito tave es un pobre imbécil perdónenme usted no perdona los imbéciles perdón 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 a los imbéciles juanito tave nunca ha sido nadie siempre ha sido mozo de estoques así como si estuvieran las corridas de toros esa es una o bien escudero porque lo hicieron presidente del pan porque el cacique del pan en la ciudad de méxico se llama jorge romero herrera consiguió que fuera el único candidato y ganó agaró como lópez portillo no había nadie en la oposición o sea no había un pinche panista que quisiera ser presidente del pan o les dio su lana jorge romero porque jorge romero es es igualito a erubiel ávila luego lo saca el billete y los panistas con eso de que son mochos ni tan mochos de la boca agarran todo juanito tave de presidencia no yo no lo puedo ver mire está bien de presidente para en la ciudad de méxico porque no hace nada nada más se va y se retrata si está mancera se retrata hacia atrás de él si está alejando encinas si yo creo para tener las fotografías si estuve en el momento de la constitución de la ciudad de méxico un momento que pasará la historia si no dice todas esas estupideces nadie va a saber que estuvo ahí bueno entonces este cuartín pero ni pintado pero ni pintado y por el otro lado fíjese que el joven jefe delegacional que es una rata y este jorge romero es una rata nueve años de cacique en el pan en la delegación benito juárez robando a manos llenas porque él es el dueño él pone a sus empleados ahora está uno de los empleados se llama cristian fondro eric no está con el apellido así de wow entonces éste él quería ser senador de la república pero parece que no va a poder no va a poder porque se les está complicando todo él quería que le dieran una senaduría creo que no vas a tener senaduría pero con todo lo que te has robado puedes vivir como josé luís durán josé luís durán cuando llegó a la presidencia municipal de naucalpan empezó a robar el rué después de nueve años perdió todo menos el dinero y tiene un centro comercial de poca no a un centro comercial maravilloso déjala déjala bueno esa presidencia municipal la celebración javier los hay le tengo los candidatos de puebla a usted no le dicen nada a mí tampoco del priva conserva este güey un tal chidiac a jorge stephan chidiac me han ofrecido candidaturas en otros partidos a ver no seas mentiroso este güey es el que hace lo de las finanzas y creo que es pariente hasta de tonigán me han ofrecido candidaturas en otros partidos pero lo acepto porque va a ser candidato del pri a la gubernatura del estado de puebla este salió pero tan falso como un billete de a dos pesos después viene uno que este güey siempre está de candidato y siempre pierdes enrique dojer enrique dojer es otro cacique como juan ramón de la fuente él y su hermano se quedaron con la universidad de puebla durante 8 16 años no a un cacicazgo brutal y entonces ahora pues dice que podemos encabezar los esfuerzos podemos encabezar el proyecto para cambiar a puebla vayan a cambiar no lo vayan a cambiar por veracruz y después viene otro que dice yo no pienso para llegar yo no pienso en la 1 para llegar a la 2 h este me salió aritmético estoy trabajando para llegar a la candidatura en la 1 para llegar a la 2 desde a la 2 oriente o alguna calle de puebla porque todo se va la cosa está es el delegado de sedatu sea que se da tu la cosa está donde trabaja este la señora ya sé quién lo va a promover rosario robles la sedatu no siempre maldita la cosa pero este es el juan carlos lastim pero tengo una maravillosa la de javier lozano mandó una carta de que él ya está preparado para gobernar a puebla no 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 me emocioné cuando leí eso y voy a dar una conferencia la semana no yo no me la quiero perder yo soy capaz de ir más puebla veo cómo le hago le pido a este pues no sé y decir a mi cuate de los de petróleos el avión pero pues ya emilio ya no está emilio lozoya pues no sé ay me voy con emilio gamboa es emilio gamboa así y no porque es del pan no no va a ir emilio gamboa no vamos a ver con quién me vuelvo que imagínese qué emoción que regresa javier lozano a dar una conferencia de prensa para decir que va a ser el próximo gobernador y la carta ahorita está en todas las redes sociales